Estamos recorriendo calle Onetti, prácticamente en el día de hoy se va a estar terminando la pavimentación. Nos reunimos hace aproximadamente 45 días, nos pusimos de acuerdo y avanzamos en este tramo de Onetti y también el tramo de Miura desde Onetti hasta Miguel David. Hoy a la tarde va a estar concluida toda la pavimentación, mañana durante todo el día se va a terminar de poner la carpeta en calle Miura desde Onetti hasta Miguel David. Y sí, el jueves vamos a continuar con el bacheo de calle Onetti hasta Avenida Sani. Como hemos dicho, entre otras oportunidades, a medida que avanza Avenida Sani, vamos interviniendo en todas las arterias que van recibiendo ese gran flujo de vehículos que al estar cortado Sani tiene que ir por caminos alternativos. Y bueno, son calles que están muy deterioradas, vamos adelantando, vamos haciendo el bacheo correspondiente previendo la llegada de la empresa que está trabajando en Avenida Sani. Esta obra en particular se hace a través de esfuerzos compartidos, un método que viene funcionando muy bien. Vecinos que quieren tener asfalto, que se reúnen, que trabajan en conjunto con el municipio. Nosotros hacemos la obra, lo acordamos plenamente, luego se cobra por contribución por mejoras a un valor que la verdad que es muy conveniente porque hay un aporte significativo desde el municipio. Por eso es esfuerzo compartido entre el vecino y el municipio y es la manera que estamos podiendo hacer en distintos lugares de la ciudad obras nuevas de pavimento. Todo esto lo podemos hacer porque hemos ordenado el municipio, lo estamos haciendo con fondos municipales y vecinos que hace muchísimos, muchísimos años que vienen gestionando un consorcio, que vienen gestionando una obra de pavimento, ahora tienen la respuesta concreta del municipio. Tratamos también en estas nuevas pavimentaciones resolver paralelamente el tema de la iluminación. En cada una de las nuevas obras de iluminación colocamos luces LED, estamos descartando el sodio. Esto tiene también un claro mensaje de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente. Así que cuando termine el asfalto se colocan las luces LED y la obra va a quedar concluida con la circularidad, con la iluminación y con la alegría de los vecinos que por fin pudieron alcanzar en este caso la pavimentación de su cuadra. La verdad hace mucho tiempo que lo estábamos esperando y estábamos todos los vecinos agradecidos y muy contentos. Antes estaba re feo, se quedaban camiones, había pasto al final de Onetti llegando a Parera. No, era intransitable, no podía entrar en ambulancia, nada. Por fin un intendente, de verdad, cumplió con lo que dijo cuando asumió... Eso me gusta, porque cumplió. Hace 10 años que estoy luchando para que me hagan el asfalto.